Hola, mi nombre es Erika Granados y vengo desde España, pero soy salvadoreña. Y este día les voy a contar toda mi experiencia con Élite Cirugías. Bueno, a Élite Cirugía Plástica lo contacté por medio de la plataforma de Instagram y fue ahí donde pude contactar con la directora comercial de España, Ángela Mira, la cual me dio una información completa de todos los combos y me parecieron fantástico y por eso tomé la decisión de viajar a Colombia para poder venir a hacer toda mi cirugía, la cual yo creo que ha sido una experiencia maravillosa. También quiero destacarles que el personal de Cirugía Élite Plástica han sido personas muy amables, muy atentas, empezando desde que llegué al aeropuerto hasta que vine a la casa y conocí a la jefa, la cual me parece una persona increíble, maravillosa. Y también quiero destacar al chef, que es una persona que nos cocina muy rico, con comida saludable y muy balanceada para la recuperación de este proceso. Y también quiero destacar lo que es a las personas que hacen el aseo, que la cual siempre mantienen la casa muy limpia, las enfermeras que son unas preciosidades, cómo nos tratan, nos miman y la verdad siempre están atentas a las 24 horas. Y creo que todo el personal de Cirugía Élite son unas personas que de verdad nos ayudan a nosotros a pasar este proceso más rápidamente y creo que por eso siempre nos vamos con energías buenas, positivas. Y así que no puedo decir más que todo, no lo cambiaría por nada del mundo. Gracias. Y les recomiendo Cirugía Élite porque me pareció que la experiencia ha sido extraordinaria y productiva para mi vida, donde en verdad me dieron la seguridad y la certeza y las expectativas cumplidas con todo lo que he vivido en este proceso maravilloso, la cual me he sentido muy bien y me siento perfecta. Así que las invito a todas ustedes a que vengan a hacerse su proceso y operación con Cirugía Élite Plástica. ¡Gracias!